Nos pongamos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, aquí me encuentro postrado a tus pies. En tu presencia quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Perdón, Señor, perdón. Ten misericordia y piedad de mí. Amén. Señor, dame un corazón arrepentido para que siempre acuda a ti y vuelva a tu amor. Que jamás dude de tu misericordia y dame la gracia de nunca más ofenderte. Amén. Señor, en este día acudo a ti y te muestro mis heridas, heridas que están día y noche presentes en mi vida. Dios mío, necesito tanto de ti. Necesito que me sanes. Envía tu santo espíritu para cauterizar y sanar todas esas heridas que tengo. Cura las enfermedades de mi cuerpo, de mi mente. Sana las llagas de mi alma. Oh, mi Jesús sacramentado, ¿a quién iré si no es a ti? Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Cúrame, oh Santísimo Dios. Cúrame de esta enfermedad, de este mal que me atormenta. Por favor, Señor, te lo suplico, pues ya no me quedan fuerzas para continuar. Mi único Rey, que caíste bajo el peso de la cruz, cruz que tuviste que cargar por mis culpas y pecados, tú eres el único digno de gloria y alabanza, porque siendo Dios, elegiste soportar tanto dolor por mí. Jesús, de amor infinito, Jesús, tu misericordia es infinita. Jesús, de bondad inagotable, mírame con piedad. Soy nada y tú eres todo. Te amo por todo lo que hiciste por mí y por todo lo que haces. Te amo por lo que eres. Te amo porque eres mi Dios. Te amo porque me hiciste a tu imagen y semejanza. Te amo porque me diste a tu propia madre como madre. Te amo porque me has amado tú a mí primero. Te amo porque me tienes compasión. Te amo porque eres grande, eres eterno, eres justo y bondadoso. Te amo porque veniste al mundo de una forma tan humilde para enseñarme a ser humilde. Te amo y te doy gracias por tan gran sacrificio de amor que has hecho por mí y que lo repites en cada misa entregándote gratuitamente en la Eucaristía para que yo pueda comer el pan de vida eterna. Señor, solo quiero pedirte en este día que me dejes abrazar tu cruz ahí donde estuviste clavado. Déjame abrazar tus pies porque allí puede mi dolor descansar y puedo sentir alivio. Oh Jesús mío, te ofrezco todo esto que padezco y lo hago uno con tus sufrimientos. Digámosle ahora al Señor esas enfermedades, esas heridas que necesitamos que Él nos las sane. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Ten compasión de tu siervo. No dejes que a causa del dolor me enoje contigo. No permitas que jamás dude de que tú me amas. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, me abrazo a tu cruz, me uno a ella y me uno a todos tus dolores que has padecido por mí. Abrazo la cruz que me diste y si es que es tu voluntad que deba padecer alguna de estas dolencias en mi vida, es lo mínimo que podría hacer en agradecimiento a tanto amor que demostraste hacia mí dando tu vida. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, por ti vivo y por ti moriré. Vivir por ti y morir por ti. ¿Qué otra forma de agradecerte tengo, sino entregando toda mi vida en tus manos? Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, te ofrezco todos mis dolores en agradecimiento a todos los dolores que tuviste que padecer por mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea bendito y alabado, Jesús sacramentado, sea por siempre bendito y alabado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.